Vamos a meternos en esa dimensión que sin pensar lo descubrimos En esa dimensión que nos ha dado tanta vida y que aunque el tiempo ha pasado no se olvida No se olvida Vamos a soñar como dos niños que descubren la alegría con el placer de recordarnos todavía Con la ilusión que nos despierta cada día con el amor que no se acaba y que nos guía Vamos a meternos en esa dimensión que a ti y a mí nos pertenece Para soñar intensamente que eres mía, para afirmar intensamente que soy tuyo Para seguir volando juntos en murmullos, en murmullos, en murmullos No se olvida Vamos a soñar como dos niños que descubren la alegría con el placer de recordarnos todavía Con la ilusión que nos despierta cada día con el amor que no se acaba y que nos guía Vamos a meternos en esa dimensión que a ti y a mí nos pertenece Para soñar intensamente que eres mía, para afirmar intensamente que soy tuyo Para seguir volando juntos en murmullos, en murmullos, en murmullos Vamos a meternos en murmullos, en murmullos, en murmullos, en murmullos, en murmullos Vamos a meternos 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 en murmullos